Hola que tal, hermano mío Veo que estás confundido y no quieres continuar La prueba llegó a tu vida y no le encuentras salida Piensa en regresar atrás Necesitas a un amigo que siempre esté contigo Y que te pueda ayudar Quizás perdiste tus hijos, quizás perdiste tu hogar Y ahora estás enfermo, ya no soportas más Eso te dice en este día, contigo estoy todos los días Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar Si te sientes cansado, solo y desesperado Y en momentos de llorar, y en momentos de llorar Nuestro Dios ha prometido Que aunque pases por el fuego No te quemarán Esperar Jehová Porque los que esperan Nuevas fuerzas tendrán Esperar Jehová Porque los que esperan Nuevas fuerzas tendrán Aunque grande sea la prueba Y mires grande el problema Trae a él las cargas y él te hará descansar Recuerda lo que dice Salmos 34, 17 Que a los justos Dios los libra De todas sus angustias Necesitas a un amigo Que siempre esté contigo Y que te pueda ayudar Quizás perdiste tus hijos Quizás perdiste tu hogar Y ahora estás enfermo Ya no soportas más Eso te dice en este día Contigo estoy todos los días Nunca te voy a dejar Nunca te voy a abandonar Si te sientes cansado Solo y desesperado Y en momentos de llorar Y en momentos de llorar Nuestro Dios ha prometido Que aunque pases por el fuego No te quemarán Espera al Jehová Porque los que esperan Nuevas fuerzas tendrán Espera al Jehová Porque los que esperan Nuevas fuerzas tendrán Si te esperan Gracias por ver el video